Gala Cultural Bueno, Carmen Arisa, poeta, está también con nosotros y es un gran honor para este programa recibir a este hombre maravilloso y excepcional Don José Daniel Arisa conocido por muchos con una trayectoria política y de compromiso con la sociedad dominicana en su accionar durante toda su vida Hoy nos viene a conversar sobre una publicación reciente que hizo sobre donde hace una crónica y reflexiones sobre su participación en el movimiento político 14 de junio y su lucha antitrujillista que lo lleva incluso a la cárcel, la 40 espacio siniestro y una gran herida en la historia de nuestro país, esa época Don José Daniel, un gran honor encantada de recibirlo y viene su hija Carmen Arisa que estuvo hace poco aquí encantada Carmen un gran honor para todos nosotros que ustedes estén aquí vamos a hablar de este libro y el aporte a la bibliografía que sobre ese tema han abordado muchos sobrevivientes, como es el caso suyo otros también lo han hecho en otros momentos históricos ¿Cómo hacer acercamiento Don José Daniel Arisa a su participación desde lo autobiográfico o desde el análisis sociológico digamos del momento? En el caso de este libro a mí me tocó vivir en Constanza trabajaba allá cuando en el 1959 vino la expedición de Cuba atacar la tiranía de Trujillo y hubieron varias razones por las cuales yo me he convertido en testigo de sección una que era íntima a mi hijo del general Juan Tomás Díaz y cuando el avión llegó a las 6 de la tarde a las 7 o a las 8 yo trabajaba junto con Juan Tomás eso me ponía en la cabeza estaba enterado de todo lo que estaba pasando ¿Estamos hablando de qué año? en ese momento cuando usted se encuentra con Juan Tomás ¿de qué año estamos hablando? de 59 fue la la expedición la expedición del 59 murieron un tanto dominicano así es importante bueno al yo ser amigo de Juan Tomás yo tenía derecho a saberlo todo porque yo donde él iba los primeros días porque duró 6 días solamente allá dirigiendo las tropas de Trujillo esa era una de las condiciones para convertirme en testigo de sección la otra que yo estaba trabajando en Contanza haciendo la carretera y conocía todas las montañas había hecho un estudio de Contanza San Juan por orden de Trujillo a Padre de la Casa conocía casi una gran parte de la cordillera central el Pico Duarte y vive lo que pasó se han escrito 15 libros vivió y se comprometió vivió y se comprometió sí tuve participación porque Juan Tomás me utilizó para que yo trasladara a alguno de los soldados que llegaban y esa fue una forma de protegerme porque yo estaba sindicado como desafecto al régimen de Trujillo pero él utiliza vehículos míos y a mí para mandar tropas a diferentes sitios y eso me protegió comprende conocí conocía bien el Pico Duarte que fuera escogido por ellos supuestamente como punto de convergencia que era un imposible casi llegar desde el norte a Tapico Duarte con Danza Tapico Duarte eso era imposible pero ese fue el punto que le cogieron bueno al llegar habían nombrado en Cuba a Enrique Jiménez Moya comandante en jefe de la expedición de la expedición él no tenía ningún conocimiento de guerra ni cosa de esas quiere decir que fue comandante simbólico Pedro Fidel lo sabía muy bien que fue de lo que lo mandó combinación con Rómulo Betancur y nombraron Adelio Gómez Ochoa que era un comandante probado en Cuba para que fuera el que se encargara de dirigir ese tipo de lucha que esa lucha en ese tiempo daba resultado muchas veces que era la guerrilla la guerrilla pero resulta que Delio violó no cumplió con uno solo de los deberes que le encargaron y con el tiempo Delio es nombrado héroe nacional yo reconocí bien todo lo que pasó y leí el libro de Delio Gómez dos veces al conocer a Delio que andaba como la reina de las abejas con todos los muchachos los compañeros del 14 de junio el héroe el héroe el héroe nacional es bueno señalar que lo que escribieron los libros investigaron y le dijeron pero no vieron ni estaban allá ni tuvieron la facilidad que tenía yo para ver lo que pasó por esa razón en casi todos los libros se habla de dos grupos pero realmente fueron tres completamente es cierto y yo me he sentido en el deber de aclarar lo que pasó ahí cuando me encontré con Delio la primera vez que andaba rodeado de todo el mundo me lo presentaron y yo le dije Delio leí tus libros tu libro ajá dijo si lo leí dos veces ajá si y quiero decirte que tu libro está lleno de falsedades quizá una imprudencia mía pero era lo que yo sentía y lo que vi él se quedó pensando un momento y me dijo bueno yo escribí lo que me dijeron y yo tú puedes escribir lo que tú quieras como un cuento como una novela pero no debe ser escrito como historia y de ahí me creé el deber de aclarar esa situación y de ahí surge esta publicación ese libro corto que resume su visión y su participación en esa expedición de 59 si yo un gran aporte a la bibliografía sobre el tema porque sobre la expedición muchos historiadores dominicanos otros lo han utilizado como referente derecho histórico para sus tesis de grado aquí se ha estudiado bastante la expedición del 59 pero mucho mucho y hay ríos de libros y hay poemas y hay novelas y hay cuentos sobre esta expedición hay ese movimiento entonces digamos que eso es la visión de don José Daniel Ariza un participante activo en la expedición del 59 poniendo puntos sobre las y es sobre algunas falsedades como usted bien apuntaba exacto si es en parte lo que yo digo pero avalado por el libro que escribió el héroe el supuesto héroe nacional de Diogo como una respuesta una investigación y una respuesta también a José Delio Gómez Ochoa claro digamos que remover el altar eso es la parte más difícil porque de montar un santo del altar es sumamente difícil mucha gente me ha dicho pero bueno solamente a ti se te ocurre escribir eso digo si pero yo estoy avalado lo que yo digo ahí estoy avalado en el libro de Delio Gómez Ochoa la mayor parte del libro son citas de él de Mario Bané de Poncio Pou yo me traje de abonado luego y estuve con Mario Bané 6 o 7 horas grabándolo con Poncio Pou es casi una promoción al libro de Don Delio Gómez porque está lleno de citas de su libro donde si pero de monta claro desmonta cuando digo esto en sentido figurado desmonta y provoca una controversia que es controversial no porque como bien usted apuntaba Gómez Ochoa es un héroe nacional así lo declaró el senado de la república y lo reconocemos la mayoría de los dominicanos y las dominicanas no por su vinculación y su lucha antitrujillista al lado de los dominicanos siendo cubano digamos ese gesto de nobleza que tuvo Martí que tuvo Gómez claro pues Don Delio Gómez Ochoa es una figura que se ha ganado con el respeto de todos este libro de Don José Daniel Arisa puntualiza sobre algunos aspectos que él considera que son falsos en el libro de Delio Gómez Ochoa bueno aquí aquí entonces puede ser el inicio de una importante controversia reflexión análisis con nuevos elementos que aporta José Daniel Arisa en su texto que está disponible en las librerías ¿no? sí librería Cuesta en la librería Cuesta ahí lo pueden conseguir usted decía usted quería apuntar apuntar algo bueno aquí hay la mayor parte de la cita son del libro de Delio la va demontando parte sí párrafo por párrafo exactamente y de mayor testimonio de personas en la guerra es lo más horroroso que hay pero el que va a la guerra o mata o lo mata y el comandante la mayor parte de sus órdenes fue no disparar dicho por él no por mí dicho por él la primera orden que dio fue esa no disparar y después la dio en tres o cuatro oportunidades inclusive en una oportunidad que ve en el ejército y le dice vamos a disparar dice él que se encontraran a una distancia muy larga iban a ser muy poco efectivos los disparos pero que si se quedaban donde estaban entonces iban a a cometer una carnicería porque iban a matar a los enemigos pero esa carnicería que iban a cometer era con el ejército coronada persiguiendo a ellos claro es horrorosa la guerra pero es bueno que sortemos a nuestros amigos y amigas de cita cultural estamos transmitiendo por todas las emisoras también de esta corporación estatal de radio y televisión a que se acerquen a este texto este testimonio José Daniel Arisa está en la librería que está disponible porque ya el tiempo lamentablemente José Daniel y Carmen se nos ha ido librería cuesta pero nos sentimos y le reiteramos nuestro agradecimiento por visitarnos y motivarnos a la lectura y a la investigación sobre este hecho porque hay muchos textos claro es lo importante porque resulta que es posible que a Delio Gómez Ochoa lo conozcan como héroe nacional un 25% de la población dominicana pero que el libro no lo ha leído ni el uno por mil entiende lo que dice aquí claro así que gracias estaba al lado precisamente en el libro de Delio como yo gracias gracias a don José Daniel saludanos a el amigo que no pudiera al señor ricard a don Guillermo que está escuchando el programa un gran honor buen fin de semana en la sala Ravelo del Teatro Nacional está María Castillo y Judith Rodríguez con Buenas Noches Mamá este fin de semana a las 8 y 30 de la noche allá nos encontramos estar Lidia Arisa en el Teatro Las Máscaras está Cartas a Nadia Janet Boden y un elenco maravilloso en Casa de Teatro está en Microteatro Laura Guzmán esta actriz maravillosa con un microteatro así que nos vemos en el teatro vive el teatro buen fin de semana el teatro y un elenco maravilloso y un elenco maravilloso y un elenco maravilloso